Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con todas las novedades del mundo Boca. Antes de empezar te voy a pedir que te suscribas usando el botón de abajo para que no te pierdas las novedades que se vienen. Ahora sí, vamos a empezar con todas las noticias. Lo primero que hay que mencionar es que Andrada ya es jugador de Boca y Guillermo está decidido a darle su oportunidad en el arco frente a Libertad, donde tendrá su primera prueba. Ahora vamos a ver los goles de Boca frente a Alvarado. Ataca Boca, lindo pase de Zárate para Pavón, pide Guanchope. Pablo, el peor de allí Pablo Pérez. Centro dejar atrás, no tiene Zárate, se da gol de Pérez, de Zurda. El quinto gol de partido, el centro viene de Cardona, el cabellazo y el palo de gol. Se prepara, apunta, dispara, te ves al arco. Si algo llamó la atención en la emplastante victoria de Boca frente a Alvarado, fue ver a Carlitos Tevez en el banco, quien ingresó en el segundo tiempo y hasta cedió el lujo de meter un gol. Consultado acerca de ser suplente, el Apache dijo que no es la primera opción del entrenador, pero que está dispuesto a sumar desde donde le toque, porque lo importante es que a Boca le vaya bien. Además, agregó que no se ve titular en el duelo frente a Libertad del próximo miércoles. Cuando le consultaron por qué hay otros jugadores delante de él, fue claro, eso hay que preguntárselo al entrenador. Yo estoy conforme porque tuve una muy buena pretemporada y cuando tenga mi oportunidad, voy a demostrar que estoy bien. Luego de la victoria frente a Alvarado, quien también apareció fue Mauro Zárate en redes sociales, subiendo una foto donde se lo ve sonriendo durante el partido, con la leyenda, mi felicidad sos vos. Y otra grupal, donde se lee gran comienzo a seguir mejorando. La historia de Parecenóter el final es el séptimo cupo de extranjeros en Boca, que no termina de generar polémica. Ahora, el que salió a hablar fue Angelisi, tirándole algunos palos a Donofrio al decir que no va a ser como otros clubes que prestan un jugador para liberar el cupo, vendiendo el 10% del pase y que al año el jugador vuelva. Haciendo referencia a Carlos Sánchez, quien se fue de River en 2013 a préstamo al Puebla de México, que compró un 10% del pase para así poder destrabar la llevada de Carbonero a River. A todo esto, agregó que también podría haber nacionalizado a Fabra para solucionar el problema, algo similar a lo que hizo River con el uruguayo Mora para que no ocupe ningún cupo de extranjeros. Vamos a repasar la apretada agenda de Boca en el mes de agosto. Su próximo partido es el miércoles 8 frente a Libertad de Paraguay por los octavos de la Copa Libertadores. Pegado a ese partido, debuta el domingo 12 en la Superliga, recibiendo de local a Talleres de Córdoba. Tras ese encuentro, tiene un breve descanso hasta el lunes 20 que enfrenta a estudiante de visitante por la segunda fecha de la Superliga. Para cerrar el mes con dos partidos, el domingo 26 de agosto por la tercera fecha de la Superliga, enfrentando a visitante Huracán. Y seguido a ese duelo, tiene que viajar a Paraguay para enfrentar el 30 a Libertad y así cerrar el duelo de octavos de la Copa Libertadores. Hasta acá llegamos con la noticia de Boca. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, no te olvides dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos pronto con más noticias.